Querida Es difícil, se me hace larga Y tú no estás De solo pensar que la primavera Acaba de llegar Yo quisiera estar abrazándote Bajo el cielo azul de Tucumán Hoy, amor Yo voy a volver, te lo prometí Y mañana tomo el tren Yo voy a volver Porque aquí sin ti La ciudad es toda gris A decir verdad, ya no puedo estar Un minuto sin tu amor Tucumán Tucumán y vos Me darán calor Y mis sueños volverán Mi pequeño amor Mi deseado amor Eres fuego, lluvia y mar Yo voy a volver Y te voy a amar Bajo el cielo azul de Tucumán Querida Sin ti no puedo estar Aquí Soy un desierto El vino en soledad En la sangre ardiente De los racimos Porque será Como un fuego lento Me quema el vino Y llueve la ciudad Yo quisiera estar Abrazándote Bajo el cielo azul de Tucumán Ay, amor Yo voy a volver Te lo prometí Y mañana tomo el tren Yo voy a volver Porque aquí sin ti La ciudad es toda gris A decir verdad Ya no puedo estar Un minuto sin tu amor Tucumán Tucumán y vos Me darán calor Y mis sueños volverán Mi pequeño amor Mi deseado amor Eres fuego, lluvia y mar Yo voy a volver Y te voy a amar Bajo el cielo azul de Tucumán La 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 La-la-la, la-la-la, la-la-la la-ila-ila